Zili, vamos a hacer chequeo con Zili. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Zili, ven adelante. Zili. Ok. ¡Elson! ¡Elson! ¡Uh! 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 ¡Tú! ¡Dame la cámara! ¡Y tú! Bien, pásate atrás. ¡Atrás! Eso, muy bien. Suelta la cámara. ¡Ríe! ¡Smile! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Bot hands! ¡Está bien! ¡Exacto! ¡Muy bien! ¡Está bien! ... ... ... ... ... ... ... ¿Qué pasa con la cámara? ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Adiós! ¡Saluda a la cámara! ¡Eso sí! ¡Fravian! Esta es película. ¡Movie! ¿Entiendes? ¡Fravian! ¡Okey! ¿Están muy齃�면? Y ya tu mamá abajo 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 Y ya tu mamá abajo